El presidente de la República, Felipe Calderón, felicitó a la Cámara de Senadores por la aprobación de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permitirá avanzar notablemente en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, felicitó a la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma a la Ley General del Trabajo. Es una reforma que permitirá contratar a miles y miles de jóvenes y de mujeres, a miles de trabajadores que en este momento no tienen trabajo. Ese es el principal objetivo de la iniciativa de reforma laboral, que con carácter preferente presente a la consideración de la Cámara de Diputados ha sido aprobado y que ahora pasará a un proceso de revisión. El jefe del Ejecutivo insistió que la reforma laboral podrá generar 400.000 empleos al año.